...como las dos mujeres detenidas. ¿Qué explicación te dan ahí de lo ocurrido? ¿Quiénes las conocen, Fernando? Así es, Susana, pues aún no se lo creen. Da la casualidad que este restaurante, el Bar El Roscón, en pleno centro de Valencia, tanto Vanessa como Pura, venían a departir, a compartir esos platos típicos bolivianos. Y lo más importante, venían con el niño y lo traían en un carrito. Ejercían como madre, si Asunta, que las conoce, ¿cómo era Pura? Mire, yo con esto, yo he quedado totalmente fría de ver que Pura y Vanessa lo trataban al niño como si fuesen una madre. Al niño lo traían, comían lo que, o sea, ellas comían lo que querían y al niño le daban todos los gustos que yo, que el niño quería. Y por eso yo ahora me he quedado, pero totalmente fría de ver eso y espero que no sea verdad. Pura tiene niños también, ¿no? Que es lo que usted quizás no entiende. Sí, Pura en Bolivia tiene dos niños, también es madre. Y ella una vez me comentó que le habían salido los papeles y que estaba muy contenta que iba a ir a ver a sus hijos este año. Y ahora me encuentro con esta sorpresa y no la puedo creer. ¿Realmente se cree que Pura y Vanessa pueden haber vendido al niño o ustedes creen que quizás puede ser que esté muerto, como dice la policía? Mire, si se trata de venderle al niño, preferible sería eso y no lo contrario. Porque imagínate, si lo han vendido por dinero, pues en cualquier parte del mundo lo pueden encontrar con vida y con este. Pero si se ha tratado de un accidente o lo que sea, bueno, un accidente no puede pasar a cualquiera. Pero si ha pasado eso, pues lo lamentamos mucho los bolivianos, que nosotros los bolivianos queremos tanto a nuestros hijos y estamos sufriendo por ellos aquí. Y no la puedo creer ahora esto. Y por eso los bolivianos también se hacen una pregunta, ¿no? ¿Por qué en este caso la madre deja al niño con estas dos amigas? Claro, la incógnita de todos los bolivianos o todas las chicas que nosotros las conocemos nos preguntamos que por qué también la madre lo dejó tanto tiempo a su niño así este. Yo a mi hijo se lo confiaría a mi madre y a mi padre o a mis suegros que son, que este, pero a otra persona uno lo confiaría, pero mucho tiempo tampoco, ¿no? Ahí tiene también parte de culpa la madre por no preocuparse un poco más por su hijo. Bueno, cinco meses es mucho tiempo para que ella lo haya dejado solo. ¿La última vez que viste a Pura y Vanessa aquí en este local? La última vez que estuvo aquí Pura y Vanessa fue el 29 de este mes que ha pasado, porque tuvimos una comida de una chica boliviana que tiene cáncer en Bolivia y ellas eran las organizadoras y hemos compartido todo el día. Como en la radio cadena azul lo saben, porque ellos han venido también aquí y las propagandas hicieron de aquí del bar, porque yo como boliviana y como persona también quería ayudar, pero no tenía dinero para ayudarle con dinero, pero yo les ofrecí el local que si querían hacer lo que se esté a mis alcances, yo les ayudaba. Incluso ese día ha venido mucha gente a colaborar y Pura y Vanessa estaban, pero ellas ayudaban a toda la gente al problema que había, no tanto ellas, a otras personas también han ayudado. Sí, Susana, si tenéis alguna pregunta. Sí, Asunta es bastante dura con la madre, porque dice que jamás tenía que haber dejado los niños con las amigas, tenía que haber optado por tal vez la abuela o algún pariente. Entiendo que la madre está sola en Madrid, perdón, en Valencia, y por tanto no podía confiar en nadie más, ¿no? La madre estaba en Francia, la madre estaba en Francia trabajando y por eso solo les dejaba que no tenía familia. Claro, pero quiere decir que no deben tener familia en España como para cederles el niño, ¿no? Eso es. Claro, ya, pero no todo en la vida es el dinero, también primero uno piensa tanto en el dinero como también en su hijo. Ya, usted critica que se haya ido a Francia a trabajar dejando al niño aquí, ¿no? Bueno, no seremos nosotros quienes juzguen a esta madre, entendemos que hay situaciones desesperadas y entiendo que si eran amigas de la infancia ella confió plenamente en ellas, pero en cualquier caso, Asunta, gracias de verdad por concedernos esta entrevista. No sé vosotros cómo lo veis con todos los elementos que manejamos ahora. Yo creo que este pobre niño es víctima de un entorno bastante disfuncional. Una madre que con todos los respetos, por supuesto, necesita trabajar, pero tiene un hijo y no es que la culpe, pero efectivamente no está con el niño. Una pareja que desconozco qué relación tienen entre ellas. No, es como un matrimonio. Creo que son pareja afectiva, que dan una fachada social de grandes cuidadoras, pero que parece esconder una relación bastante más conflictiva con el niño. Yo creo que hay un tema de maltrato detrás. Sería rarísimo que lo hubieran vendido y reconozcan un delito mucho más grave. Y termino. Hay una inductora y una inducida. Eso es un clásico cuando se actúa en pareja. Y la inducida es la que ha hablado. Y la que se derrota es Pura, que es la más joven. Cuando esto empieza, aunque es verdad que hay cosas diferentes, empieza un poco como el caso Bretón. Llegan policías de la misma unidad a Valencia. Se hace lo mismo, el policía asombra, se queda un policía con cada una, las separan y van hablando con las dos. Y la joven, digamos, la que hace el papel más de madre, que tiene dos hijos en Bolivia, es la que se derrota y cuenta la historia. Pues la situación es esa. Dos mujeres en la cárcel. Ellas han confesado que arrojaron a Johan a un contenedor. Policías, en un durísimo trabajo, se lo aseguro, buscando en un vertedero, muy pendientes de la última hora que nos dé la búsqueda del cuerpo del pequeño Johan. Estaremos muy atentos. Vamos con otra historia, también dramática. Casi a punto de que prescriba el caso por la muerte de Soledad Donoso en Córdoba, la investigación se ha reabierto. Han pasado ya 20 años, no se ha encontrado un culpable, pero ahora parece que hay indicios de criminalidad, de un sospechoso. Y todo, todo por el empeño y la lucha de una familia con la que vamos a estar en un instante en directo. Quedaban tres meses, ¿eh? Tres para que prescribiera el caso. Pero el juez ha ordenado que se investiguen pruebas nuevas. Un abogado y un criminólogo han trabajado desinteresadamente para ello. Y hoy, 20 años después de perder a Soledad, su familia vuelve a tener esperanzas de encontrar al culpable. Enseguida estamos con ellos. Antes recuerden el caso. En este año no sale ninguna mínima prueba o ningún mínimo indicio de lo que pasó. Ya a los 20 años no se puede hacer nada. La familia de Soledad Donoso se enfrenta a una carrera contrarreloj. La familia de Soledad Donoso se enfrenta a una carrera contrarreloj. La familia de Soledad Donoso se enfrenta a una carrera contrarreloj.